La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Con alma, corazón y voz Amén 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 Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, 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 Dios te adoro a ti ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Y a ti por así con vosotros más vivíciles, más que un amigo tú, no has sido como vosotros. Yo solo quiero, yo soy de la gloria, reconociendo que sin ti, nada soy menor de tu trono para salvarte, o para darme vida de la eternidad. Es por eso que quiero alabarte, y estoy aquí para adorar al que vive en mí. Al que cambió mi vida y me ha hecho pedir, con toda mi alma agradecer. El amor que has venido para mí, su nombre yo, alabaré, para él me exaltaré. Hoy bien hay nadie que se hable en el corazón y alabaré, te exaltaré, mi Dios. Hoy bien hay nadie que se hable en el corazón. Hoy bien hay nadie que se hable en el corazón. Toda la gloria es para ti, mi salvador, y estoy aquí para soltar al que mi fe. Toda la gloria es para ti, mi salvador, y estoy aquí para soltar al que mi fe. Toda la gloria es para ti, mi salvador, y estoy aquí para soltar al que mi fe. Toda la gloria es para ti, mi salvador, y estoy aquí para soltar al que mi fe. Toda la gloria es para ti, mi salvador, y estoy aquí para soltar al que mi fe. Toda la gloria es para soltar al que mi fe. Toda la gloria es para soltar al que mi fe. Toda la gloria es para soltar al que mi fe. Toda la gloria es para soltar al que mi fe. Toda la gloria es para soltar al que mi fe. Toda la gloria es para soltar al que mi fe. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!